Hoy les quiero platicar sobre una proteína que podemos empezar a dar a nuestros bebés desde los 6 meses de edad. Les voy a hablar sobre el pollo. El pollo no lo tenemos que lavar, de hecho no debemos de hacerlo. A mí me gusta comprarlo orgánico o de libre pastoreo justo por esa razón. Cuando nosotros nos damos cuenta de que es libre pastoreo orgánico es porque su piel es mucho más blanca. Tenemos varias presentaciones del pollo que ya las podemos comprar hechas. A mí me gusta comprarlas de diferentes formas porque acuérdense que la presentación es lo que hace también un tipo de variedad. Yo compro pollo en piezas y hace pierna con muslo, solamente las piernas, milanesa o molida porque hago diferentes presentaciones. Cuando nosotros tenemos un bebé de 6 meses de edad podemos darlo molida, en pechuga deshebrado o podemos dar la pata de pollo entero. Ahorita les enseño cómo. Aquí hay varias presentaciones de cómo podemos ofrecerles el pollo desde los 6 meses de edad. Podemos darlo en la pata completa para que lo puedan tomar de este lado. Y cuando no tienen todavía dientes para facilitarles un poco, podemos nosotros ayudarles a levantar para que empiecen a poder morder de aquí. Una forma muy explícita es con este musrito, por ejemplo, siempre tratenles de dejar a la vista dos pedazos que ellos puedan sostener con sus manos para poder empezar a comerse el resto de la carne. Tengan mucho cuidado solamente con los cartilaguitos que estén sueltos porque siempre tratan de llegar a lo duro para masticarlo. Entonces, si llegan a él y se puede botar fácilmente, puede llegar a tener un riesgo de atragantamiento. Traten de quitarlos de esta forma para que lo puedan sostener de aquí y solitos, con sus manitas, con sus bocas, puedan ir separando estos pedacitos y comérselos. Vean cómo es muy fácil que lo vayan deshaciendo y no genera riesgo de atragantamiento. De igual forma, a los 6 meses podemos presentar un pedazo largo de pechuga cortado con el corte seguro, que el corte seguro es que podamos tomarlo así y que se vaya deshebrando poco a poco y que no queden las hebras largas a lo largo. A los 9 meses podemos empezar a dar trozos más pequeños para que con su pinza fina puedan empezárselo a comer.